El 91% de peruanos está a favor de la meritocracia en la educación. La meritocracia es bastante genérica, ¿qué es exactamente la meritocracia? Esta es la pregunta que se ha hecho en una encuesta de Ipsos que publica hoy el diario Perú 21. Dice, recientemente el Congreso aprobó una ley para que más de 14 mil maestros interinos que fueron retirados por no haber aprobado sus exámenes sean repuestos al magisterio. La ministra de Educación en su momento, Magnet Márquez, renunció por considerar que esa ley afecta la educación. ¿Qué opina al respecto? Esa es la pregunta. ¿Qué opina al respecto? Lo demás es el contexto. Dice, solo se debe nombrar a maestros que aprueben los exámenes correspondientes. 91%, 91%, y en Lima esto es 93%, al interior 89%, promedio nacional 91%. Está bien que se nombre a maestros así no hayan aprobado sus exámenes, 7% en el promedio nacional. En Lima, solo 4%. Al interior del país, 9%. Eso es realmente fuerte. Estamos en el promedio del 91%. De cada 100 encuestados, 91 dicen, no, si no aprueban, no lo nombren. Si no lo aprueban, no lo nombren. Diría que apruebo o desaprueba la gestión de Alejandro Soto como presidente del Congreso. Ah, ok. A ver, aprueba 10% en septiembre, igual que en agosto 10%. Desaprueba 70%, son 4 puntos porcentuales más que en agosto, que tenía 66% de desaprobación. Es decir, se ha incrementado la desaprobación a la gestión del presidente del Congreso de la República. Y aprueba o desaprueba la gestión de Dina Boluarte. Diría que aprueba o desaprueba la gestión de Dina. A ver, aprueba 16%. Hay un incremento de 2 puntos porcentuales que está, digamos, en el margen de error de la encuesta. Normalmente es 2, 2.5. Desaprueba la gestión de Dina Boluarte, 76%, que significa 3 puntos porcentuales menos. En agosto había 79% de aprobados desaprobando la gestión de Dina Boluarte. Y acá sí hay, por lo menos, un punto porcentual que escapa de lo que es el margen de error. Diríamos, y seguramente en el entorno de Dina Boluarte van a decir, estás mejorando. 1%, es decir, un 1% ha generado mayor adhesión a la presidenta de la República. Y en el Poder Judicial hay una desaprobación del 71% para su presidente. Y una aprobación de apenas el 20%. Así están los poderes del Estado y aquellos que los representan.